hey qué onda cómo están amigos espero que estén demasiado bien y bueno se han venido a otro nuevo videito en el cual tengo buenas noticias regreso a youtube después de cuatro meses pero ahora vienen los vídeos a tope ahora sí nada de promesas ahora sí ya tengo todo ser videitos y bueno este vídeo les traigo un pedacito de forma de que empiezan a subir forma de canal ya saben antes que nada seguirles comentando si les gusta forma que en mi canal dejen un pulgar arriba porque si me están dando a entender que tiene una forma de mi canal bueno si también les gusta este tipo de videitos en el nuevo modo patio de juegos en forma de estén de gente también su like para seguir haciendo este tipo de vídeos y vamos al vídeo bueno en el vídeo que les traigo y este vamos a tener tapamos todo lo que es que vamos a cerrar en formes nos tomó más o menos por ahí por una media hora o la verdad muy fácil y pues nada más que decir no ahí tenemos todos todos los clips los clips que se grabaron aquí los los también en este momento y la verdad estuvo muy 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 la verdad muy divertido hacer esto pero también estuvo algo más o menos si diosito porque no nos quedaba por ejemplo empezamos a hacer este escaleras de un lado de otro y de repente no como que no concordaba la verdad estuvo bastante fácil y bueno bastante fácil de lo que yo pensaba que iba a costar pero la verdad quedó muy bien al último quedó con el resultado que queríamos y ya saben esto es un videito cortito y esperen esperen tenemos ahorita y ahorita acabo de grabar un vídeo en el cual hacemos una pista por todo fortnite por todo pisos picados yo digo que es la más grande del juego porque pasamos todo pisos dimos vueltas bueno estuvo nos gastamos 40 minutos recién esta se nos quedó corto el tiempo eso lo tendrá en el próximo video si veo que este vídeo es muy apoyado en el canal y ya saben pulgar arriba si quieren más fortnite y ya saben que volví con volví y voy a subir ya más cosas más seguido y van a ver y ya tengo ahí varias ideas ideas con black ops 4 ok voy a empezar a subir yo creo que black ops 4 la beta lo más probable la beta esperen en mi canal porque ya tengo todo para subir beta la beta y pues que más les puedo decir espero que les haya gustado denle like favoritos y nos vemos en la que sigue chao chao suscríbete